Bueno, cambiamos de tema y volvemos a hablar de lo que está sucediendo en Europa porque crece la tensión entre Irán y Albania. Los diplomáticos iraníes quemaron diferentes documentos de los diplomáticos de Albania. Esto fue ayer miércoles por la tarde noche, horas antes de salir del país, después de que Albania cortara relaciones diplomáticas con Irán. Esto fue porque acusaron a la República Islámica de un ciberataque qué sucedió en el mes de julio, el julio pasado de este 2022. Un testigo vio a un hombre desde el interior de la embajada tirando papeles en un barril, en un tacho oxidado, mientras las llamas iluminaban las paredes del edificio de tres pisos y se vio entrar y salir un auto, un Audi negro con placas diplomáticas y vidrios oscuros mientras un oficial de policía custodiaba esta entrada, la entrada al edificio. Esto fue hace algunas horas nada más y en un raro discurso de video de ayer miércoles, el primer ministro de Albania, Eddie Rama, dijo que había ordenado a los diplomáticos y al personal de Irán que cerrara la embajada y que abandonara el país dentro de las próximas 24 horas. Y también lo que dijo respecto a este ciberataque de julio es que amenazó con paralizar los servicios públicos, borrar los sistemas digitales y piratear los registros estatales, también robar las comunicaciones electrónicas de internet del gobierno y provocar el caos y la inseguridad en el país. Esta es la principal acusación que hacen por parte de Albania. Washington, por su parte, el aliado más cercano que tiene el país, también culpó a Irán por el ataque y prometió tomar más medidas para responsabilizar a Irán por acciones que amenazan la seguridad de un aliado de los Estados Unidos.